Algunos, no todos, que yo creo que es el comienzo de... Y también quería comentarte una cosa que me ha venido antes, que al final el entrenador, como el preparador físico o el entrenador personal en un centro, no es entrenador solo la hora que trabaja, sino es 24 horas entrenador. Igual que el futbolista, el jugador de balonmano o el jugador de cualquier deporte, es 24 horas deportista. Eso es lo que muchas veces no llegamos a entender. Sí, la verdad es que encima yo que le doy vueltas absolutamente a todo lo que ha pasado en el partido, en el entrenamiento y demás. Aparte de prepararme mucho los partidos, los entrenamientos, como te he dicho, soy súper ordenada. Yo tengo una carpeta de cada temporada donde tengo absolutamente todo. Que si algún día, por lo que sea, pierdo esa mochila, a mí me da un infarto. Porque pierdo toda la temporada, porque además lo hago en papel, en la mano. Así que, pero sí, es cierto que leí un post, no recuerdo de quién, de la soledad del entrenador, de cuando acaba el partido y no duermes por la noche porque lo has perdido en un partido importante y podía haber hecho esto y hecho esto mal, te castigas. Yo creo que se sufre bastante. Pero también es cierto que cuando consigues un objetivo o consigues aproximarte a ello o estar cerca como estoy yo, la verdad que te sientes orgulloso de tu trabajo. Aunque es cierto que los protagonistas, yo siempre lo he dicho, los protagonistas son los jugadores, son los que juegan. Yo les puedo decir, vamos a hacer esto, pero al final los que se van a partir la cara y se están partiendo la cara por mí. O sea, es que eso hay que valorarlo, hay que valorarlo mucho. Yo soy el director de orquesta, sí, pero ellos son los auténticos protagonistas, ellos se pegan realmente para que yo cumpla lo que quiero cumplir. Por eso muchas veces está complicado esa disciplina táctica o esa... Porque al final es una interpretación muy, entre comillas, subjetiva del jugador que está jugando. Porque es complicado. ¿Y si ese jugador, por lo que se nos ha contado, qué le pasa y no... O ese día no está bien. Bueno, tienes un recambio, pero ¿y si pasa más de uno? Bueno, al final tú eres esa... El psicólogo también, eres de todo. Sí, y jefe de máquinas, ¿no? O la que lleva las marionetas, pero al final esas marionetas son personas que se adaptan, que tienen sus emociones. Y al final lo difícil seguramente será mantenerlas siempre en un equilibrio durante toda la temporada para que ya sea por técnico-táctico, por condicional. Porque seguramente habrá partidos que se necesiten un poquito más de una cosa y partidos donde se necesite más otra. Está claro. Pues que estén equilibrados y que, bueno, claramente el aspecto psicológico siempre esté ahí pendiente a... ¿Y qué te pasa? Yo soy mucho de eso, de preguntar, de, bueno, claramente a las personas rápidamente por la cara, pues normalmente se ve qué les pasa, ¿no? La mayoría y no pasa nada o yo creo que debemos preguntar, debemos interesarnos por... Muchas veces eres más cercano a esa persona, no solo hablando del balonmano, sino de qué le gusta o qué estudia para adentrarte más en él y que ese jugador que a lo mejor no sabe los problemas que puede tener en su casa, vea que cuando llega la hora de entrenar, diga, coño, pues es que la entrenadora sabe qué me pasa o sabe qué estoy haciendo y se interesa por mí, ¿no? Soy importante. O sea, al final el ser humano necesita ese resultadismo en cuanto al ser importante. A ese, no voy a llamarlo ego, pero es una necesidad que tenemos, ¿no? De estar presente en la mente de las personas. Sí, yo lo que te digo, siempre intento comunicarme mucho con mis jugadores. De hecho, hubo un caso este año que yo notaba uno de los tres porteros un poco flojo de ánimo. Y le reuní a los tres y le dije, mira, si os parece, a este partido voy a convocar al que estaba bajo de ánimo porque necesito que vuelva a estar bien. Y como los otros dos estáis bien, ellos van rotando. Es cierto que si uno está súper bien y parando muchísimo, le voy a seguir convocando. Pero en general rotan y a todos les pareció perfecto. Y es lo que les dije, necesito que estéis bien. Necesito que todos mis jugadores estén bien para que a mí me den lo que yo les pido. Y es cierto que, a pesar de que igual no puedo llegar a todos, porque evidentemente el feedback que te da cada uno es diferente y según cómo ellos quieran hacerlo, sí que es cierto que intento fijarme en esas cosas. Les digo, te pasa algo. También tengo casos de jugadores que, con la confianza que tenemos, se me acercan antes de entrenar. Oye, hoy estoy un poco por el curro, por lo que sea, y estoy más a risco o cualquier historia. Entonces, pues bueno, ya te centras más en cuando vas a dar una corrección, en vez de a lo mejor pegarle un grito como un tambor, decirle, oye tío, mira, esa solución igual es mejor que la que has tomado, por esto o por lo otro. Yo sí que es cierto que me fijo en esas cosas. Y intento dialogar con ellos y decirles, oye, ¿estás bien? Normalmente me responden, sí, sí, sí. Pero alguno sí que me dice, oye, pues mira, ahí tengo un mal día. Y eres de saber qué información le tienes que dar o cómo corregir a cada uno o corriges más o menos de manera general. O sea, ¿sabes a quién le puedes gritar porque sabes que se motiva, porque existen así? ¿Existen los que no puedes gritarles porque se vienen abajo? ¿Existe la corrección individual en voz más cercana, no? Y existen las diferentes comunicaciones que tenemos. ¿Eres de individualizar? Sí, sí, porque es que todos los jugadores son diferentes. Y esto es algo que aprendí mucho con las chicas. Porque es cierto que a una de las niñas la podías pegar un grito y te hacía así, pues toma. Y empezaba a jugar que alucinabas y otra que al revés. Se hacía pequeña, pequeña, pequeña y no la sacabas de ahí ya ni motivándola de ninguna de las maneras. Es cierto que yo, de por sí, no soy una entrenadora que sea súper gritona, ni les pere voces. Y menos un equipo señor que, es lo que he comentado antes, que es que saben de balón humano. Es que saben igual que yo y ya ellos saben cuándo lo han hecho mal, cuándo han cometido el error y cuándo han tomado la decisión errónea. Yo evidentemente se los voy a decir. Pero sí es cierto que, igual que les digo los errores, cada vez que hacen una acción buena intento felicitarles. O vienen al cambio y les choco la mano y digo, qué bien tío, no sé qué. O estás enorme. Tengo algún jugador que en algún partido le he tenido que quitar el cuchillo entre los dientes. Y claro, encima viene al banquillo el cambio de ataque y me chocan las manos. Siempre voy a chocarme las manos que me revientan. O sea, es que me revientan. Es que no te voy a chocar más las manos, tío. No me vas a estampar. Pero sí, además soy súper expresiva. Lo celebro absolutamente todo. Cuando fallamos, madre mía, me voy a suelo. Es terrible. Muchas veces, yo que soy entrenador y jugador, y tú también, ¿no? Que lo has sido y lo eres también. Hay que entender que el sistema simpático y la adrenalina que tiene ese entrenador puede ser muy diferente. Tanto a los jugadores que están en el banquillo o que están en otro mundo, aunque estén dentro del partido. Tanto al jugador que ya le han pegado cuatro veces o no ha metido dos que viene al cambio y viene con una mentalidad diferente. Entonces, muchas veces hay que saber, esa montaña rusa hay que saber controlar. Y es complicado porque tú estás alterado, no ha salido algo bien. Sabes que él tampoco está bien. Tú le respondes de una forma. Él no se lo toma bien, quizás. O sí. Entonces, y hay otros que pasan más desapercibidos porque saben canalizar mucho más esas... Porque hay jugadores que se transforman totalmente en la pista. Sí, sí. Y se transforman, ¿no? Hay jugadores que son otras personas. Y tú puedes intuir cómo es alguien fuera de la pista y a lo mejor... Pero es que hay otros que se transforman. Y saber canalizar o ayudar a canalizar eso y que tú seas capaz dentro de tu presión y de tu estrés de partido. Pues, es decir, muchas veces hay entrenadores que yo lo veo muy bien, que es el segundo el que charla, a lo mejor el que relaja y te dice... Y tú te tienes que centrar más. Bueno, tú sigues en el partido y yo hablo con él o lo que sea. Yo creo que es una parte importante también. Yo sí que es cierto que intento hablar con ellos. Muchas veces doy hasta la espalda a la pista para hablar con algún jugador. Y digo, tío, esto... O me dicen, pero ¿por qué no me cambias, no? Y digo, ¿por qué? Pues falla una y por eso estás jugando mal, por fallar un lanzamiento, ¿no? Estás haciendo un montón de cosas bien. O un montón de situaciones así. Sí que es cierto que hay veces que cuando tú has intentado corregir a un jugador y en ese momento ves que no está accesible, sí que es cierto que le digo a Sergio, habla tú con él. Porque a mí ahora mismo, para mí no está accesible, pero para ti igual sí. Porque al final lo ven diferente. Yo estoy tomando decisiones también con las pulsaciones, no te digo igual que ellos, pero con las pulsaciones altas, sobre todo cuando te juegas algo. Pero, por ejemplo, este año también he tenido el caso de uno de mis laterales que ha hecho una temporada bestial. Pero bestial. Y hay un partido que lo hace malo. Y va al banquillo y yo soy partidaria de después del partido dejarles un poco respirar y que ellos piensen. Pero al día siguiente le escribo y digo, a ver, ¿qué pasa? Ojo, es que he hecho un partido malísimo y que ya se te cae el mundo. Llevas un partido malo de 20. O sea, el rendimiento es buenísimo. Y sobre todo porque es que yo soy partidaria de que hay que fallar. Es que se falla. Es que no nos aprende. Es que se falla. Y no suelo cambiar a un jugador por fallar. Entonces, ellos lo saben. Y que sobre todo, el fallar es necesario no solo por el aprendizaje ante el error, sino porque es que estás jugando con... Que es un deporte de cooperación o posición. Claro. Es que hay un oponente que no quiere que marque. Eso es. Esos son dos sistemas que están chocando y que tras chocar contra él en uno contra uno, por ejemplo, o no sale. O igual que tú, haces la continuidad perfecto y si haces uno un impar que está más listo que tú. O sea, que se adapta a tu movimiento. O ese portero te tiene muy bien estudiado. O sea, es que al final, es que un deporte es muy complicado. O sea, y ser perfecto en un deporte, hombre, que al final son los jugadores que están más arriba, ¿no? Los que menos fallan y más probabilidad de éxito tienen. Y más eficientes son. Pero es que dentro de... Por eso, unos estamos en unos sitios y otros estamos en otros. El trabajo y todo eso te da mucha porcentaje de tener un alto rendimiento. Pero es que el otro equipo también juega. Claro, que juega. Hay que tener en cuenta esas cosas. Que muchas veces echamos la culpa a que se ha fallado o que sí. Y intrínsecamente, ¿no? Y yo creo que es mucho más. Es que esto es mucho más complejo. El ser humano es mucho más complejo de lo que queremos verlo. Queremos verlo como algo simple y es muy complicado. Muchos factores. Eso es. Tenemos muchos factores que intervienen en el juego. Otra cosa es que estés lanzando solo siete veces solo al mismo sitio. Vale, entonces que es culpa tuya. Eso es. Pero si te la has cambiado es que el portero... Ostras, es que el portero es muy bueno. Claro. Preguntan por aquí tu experiencia en playa. ¿Pu? Poca. Yo he empezado a jugar hace un par de años o tres. Así que, bueno, mejorando. Eso sí, mejoro muchísimo cada año. Me gusta mucho, la verdad. No lo he pasado muy bien, pero tenemos un equipo que nos llamamos las croquetas. Así que con eso te puedo decir todo. Pone otra diferencia entre el grupo B y grupo F de Primera Nacional. ¿Hay mayor nivel en algún grupo? Yo creo que el nivel, es que el nivel al final, el mismo equipo que los mismos... Dos de los equipos que estábamos arriba el año pasado, estamos arriba también en este grupo. Yo creo que son grupos muy diferentes. La manera de jugar es totalmente diferente de los andaluces. Los tíos, es que no rendís, ya podéis ir perdiendo de 20, que es que da igual, ¿eh? Ahí seguís y seguís y seguís sin parar y sin descanso. Es que hay partidos que yo me doy al descanso andando cómoda y les digo, que es que los andaluces no se van a rendir. Es que tienen una manera de jugar que no. Que es que nos pueden sorprender en cualquier momento. Creo que el juego... A mí me gusta mucho más el juego de los equipos andaluces. Me parece más complejo y me parece que tienen unos porterazos. Los porteros este año nos han condenado muchísimos partidos. Nos han sacado balones que dicen, pero es que esto estaba dentro, ya. El grupo B creo que está más repartido y este año más tiene equipos muy, muy buenos. Y es cierto que a lo mejor hay menos... No menos profesional... Me quiero explicar en la profesionalidad en cuanto a cobrar o no cobrar, ¿vale? No que no sean profesionales porque un tío que entrena y viaja todos los fines de semana o cada dos fines de semana, incluso sin cobrar, es súper profesional de este deporte para mí. Pero bueno, creo que en este grupo nos hemos encontrado con más gente, con más patrocinadores o con más oportunidades. A lo mejor que el año pasado este grupo está siendo bastante duro. La verdad, y es muy competitivo. Bueno, eso seguramente que sea mejor para todos porque subirán el nivel de todos. Y bueno, ahora después de esta crisis a nivel mundial, seguramente que muchos de esos jugadores tengan que subir arriba porque se van jugadores. Entonces, bueno, puede que sea el preámbulo preparatorio A, ¿no? A algo mayor. Sí, puede ser. Puede ser. Yo, como te he dicho, creo que la situación que vivimos ahora mismo, lo menos importante es el balumano. Pero bueno, creo que la temporada que viene muchos equipos van a tener muchos problemas también para salir. Y a mí, por lo menos me gustaría que desde la federación ampare un poco a todos esos clubes más pequeños, que al final son los que más problemas van a tener. Y que la decisión que se tome ya no es clasificatoria, que al final es importante. Y yo estoy arriba y me perjudicaría. Pero lo que más me preocupa es que los clubes puedan seguir saliendo igual. Que no se reduzca el número de equipos, que sigamos creciendo. Pero al final, el balumano, sobre todo, creo que lo hace la gente totalmente desinteresada. Y agradecemos por amor al arte y por esto nos gusta mucho. Y lo más importante es mantenerlo. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. O sea, yo creo que es básico apoyar la plebe, podríamos decir, ¿no? Porque al final son los que conforman y constituyen el mayor porcentaje de balumano español. Eso es. No solo la élite, sino mucho más. Aunque la élite pueda traer más dinero en otro sentido. Pero al final, si no hay canteras, no se mueve el balumano. El balumano es un deporte igual que otros que propone una forma diferente de estilo de vida. Entonces, yo creo que es importante eso. Y que al final necesitamos que los niños, que son el futuro, sean los que más trabajen. O más puedan entrenar. O más puedan tener esa mayor calidad, ¿no? Al final, ya cuando eres senior con treinta y tanto, será así. Está claro. Sí, es así. Pero que ya has pasado. O sea, que es otro mundo ya. También pregunta, ¿cómo trabajas la motivación del jugador a nivel individual y grupal? Bueno, es cierto que dar esas charlas... Es que soy una chica muy vergonzosa. Entonces, a pesar de que convivo con ellas y son como mi familia, y es que luego encima son unos graciosos, cuando intento motivarles siempre hay uno que está con la coña. Entonces, es muy complicado. Es cierto que me lo paso muy bien en el virtuario, me lo paso genial, pero siempre tenemos un jugador que es peitar, que antes de los partidos suele dar su charla motivacional. Nos reímos todos, me incluyo, porque ya es como tradición. Y bueno, individualmente lo que te digo, siempre intento ver los que están un poquillo más flojos, pues les escribo. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y bueno, algunos me cuentan, otros no me cuentan y poco más. Yo les intento hacer ver, y es algo que les digo continuamente en las charlas, es que confío y que tengo el mejor equipo del mundo. Es lo que les digo siempre, que disfrutemos, que nos lo pasemos bien y que salgamos a hacer lo que nos gusta. Que al final, como somos un equipo amateur, lo que tenemos que hacer es salir, pasarnoslo bien y hacer lo que sabemos hacer. Y se acabó. Y si las cosas saben, genial. Preguntan, ¿algún jugador eres tú en el campo? ¿Es necesaria esa prolongación? Sí, yo creo que siempre hay jugadores que no que asimilan mejor tu sistema, pero que son las bases, son los que más tiran del equipo, ¿no? Y sí, claro que tengo esos jugadores, evidentemente. Voy a buscar un poquillo más. Arriba las croquetas, ponen por aquí. Claro. Pues no sé si alguien quiere preguntar algo más. Si tú quieres comentar algo. Yo creo que hemos tocado todos los puntos, incluso más. Muchos más. Espero que hayas estado a gusto. Sí, la verdad, muy cómoda, muy guay. Al final esto sirve también para quitarse esa vergüenza y esa transmitir. Porque, bueno, es que hay que transmitir. Todo el mundo no va a pensar como tú o no te va. Pero bueno, tu opinión está. A lo mejor le sirve a mucha gente que apunta cosas, que hace cosas como tú. No, claro. Yo aquí he contado mi verdad. La mía, la que yo vivo día a día. No pretendo convencer a nadie, ¿no? A quien le sirva bien y a quien no, pues ya está. Está claro. Igual que yo, vaya. O sea, creo que todos tenemos el mismo objetivo. O sea, no existe nada absoluto y todo se puede cambiar y todo puede ser interesante. O sea, se aprende de todos. Claro, yo he tenido muchos formadores, ¿no? Y he cogido lo que a mí me ha parecido de cada uno y lo he transformado para hacer mi manera de entrenar, que es propia. Bueno, eso es. Ah, mira, no hemos comentado de este CESA, cómo ha ido. Y bueno, preguntarte cómo, no, preguntarte cuánto, cómo entrenáis, cómo lleváis esas concentraciones, esas tecnificaciones. ¿Cuántas tenéis? En Madrid entrenamos muchísimo, la verdad. Creo que somos de las comunidades que más entrenamos. Empezamos en octubre aproximadamente, bueno, con la selección infantil empezamos antes. Empezamos a finales de abril o por ahí ya empezamos a ver a las niñas, a concentrarlas y a entrenar con ellas para preparar el torneo de verano. Para que tengan una experiencia previa al campeonato de España, porque si no, eso es una bomba para... Tenéis torneo en verano, ¿no? Sí, hacemos... Normalmente vamos a Cangas. Este año también hicimos un torneo en Madrid, entonces fuimos a los dos. Y luego desde octubre prácticamente estamos trabajando con concentraciones todos los domingos, todos, todos, y viendo partidos evidentemente y demás, hablando con entrenadores. Y luego cuando termina en el cole ya, bueno, la semana antes de que acabe en el cole ya estamos a tope entrenando también prácticamente todos los días por las tardes. La verdad que nos vamos, pues una selección infantil desde que empieza a finales de abril o mayo, se puede ir con casi 70 sesiones al campeonato de España. Madre mía. Es una temporada, bueno, no es una temporada, pero casi. La verdad que es una pasada. También es cierto que es mucho más sencillo en Madrid. ¿Cuánto tardas sin cruzarte a Madrid por muy lejos que esté el equipo? Ya. 45 minutos, una hora, y solemos entrenar en un punto más o menos céntrico, yo creo que nadie tarda más de 40 minutos en llegar al pabellón donde entrenamos. Entonces es mucho más sencillo también para que los seleccionadores podamos observar a los jugadores, es más fácil. Está claro, está claro. O sea, al final la distancia de la comunidad es fundamental. ¿Es todo lo contrario a lo que pasa en Andalucía? Claro, sí, lo sé, porque estoy, bueno, estuve en la concentración nacional con María Tudela y, bueno, ella me ha contado y demás, así que, claro. Te preguntan, estar tres años en Pinto y estar los tres años a punto de llegar a la fase de ascenso a Plata, ¿cómo ves el objetivo de ascenso? ¿Os confirmáis con jugarla o el objetivo real es subir? ¿Te ves en Plata? Claro, es que me veo en Plata. Además me veo en Plata con muy pocos cambios en mi equipo. Es lo que te he dicho, que necesito un tirapiedras urgentemente. Por favor, desde aquí, quien quiera venirse a Pinto, le pagamos en abrazos y en besos cuando nos dejen. Pero claro que me veo en Plata. De hecho, mi objetivo es ese. Estamos tan cerca. Jugar la fase ya va a ser un premio. Es difícil luego, evidentemente, jugar una fase y ascender. Pero yo es que veo a mi equipo y le veo posible de todo. O sea, es que compite con los mejores equipos siempre. Entonces, yo sí es cierto que, y lo confieso que yo sí que he soñado con ese partido que me clasifica y me echa a llorar. Y claro, me encantaría. Y personalmente para mí sería un impulso, un impulso gigante. Claro, es normal. O sea, al final queremos meternos ahí, ¿no? Meter la cabeza en algo por lo que estamos luchando tanto tiempo. Claro, es que pones todas tus esperanzas, todo tu trabajo, tus ilusiones, tu tiempo en ello. Y los jugadores, que es lo que te he dicho, por supuesto, que son los que se parten la cara para que yo consiga lo que quiero también. Es un bien común, al final. Sí, es un bien común. Pues, si no hay ninguna preguntilla más, si te parece, vamos terminando. Yo creo que has hablado bastante. Sí. He habido que has estado muy bien. A mí me ha gustado mucho. Eres la última individual. Ya. Algo especial también. Ya tienes la conferencia. Así que, nada, yo... Pues nada, yo agradezco que hayas contado conmigo. Porque, hombre, todo es bueno, todo impulsa y todo se aprende. Y esta conversación... Es decirte que yo te he conocido de antes, del playa y sabía que llevabas ese equipo. Y me ha gustado. Y siempre veía que estaba ahí arriba y eso. Y digo, bueno, pues creo que hay que escuchar también otras cosas. Y, bueno, yo he intentado eso. Ser lo más... Natural. No, quiero decir... Traer a gente de todos los ámbitos y de todas las divisiones, entre comillas. O sea, al final no puedo hacer más, ¿no? Es el momento en que hay mucha gente que está muy bien, que trabaja muy bien, que me gusta cómo trabaja. Que está bien formada. Entonces, es complicado. Pero, bueno, al fin y al cabo hemos ido moldeando de las demandas de la gente también, que me decían. Y yo creo que ha servido bastante charlar contigo. Y que tu punto de vista era una perspectiva diferente y necesaria. Pues nada. Muchas gracias por contar conmigo. Y a ver si hay otra. Vamos, yo encantado. Esperemos vernos por las pistas y... Eso sí. Por la playa, o por la playa. Por la playa. Y lo más pronto posible. Eso es, correcto. Pues nada, muchísimas gracias, mucho ánimo. Y que se afronte bien lo que queda de cuarentena. Sí, igualmente. Muchas gracias a los oyentes. Y mañana nos vemos a las 5 menos 10, que se podrá abrir eso, ¿vale? Con un temita que veremos, ¿vale? Y con profesionales brutales. Se ha ido ya. Muchas gracias a todos. Nos vemos.